Pues espero, profe, para que no te vayas. Bien, ahora, denme un segundito que están ingresando más personas a la sala. Chicos, por favor, están en silencio un momentico. Hola, Luz, ¿cómo estás? Francisco, dígame. Escríbanme, Francisco, estoy viendo acá el chat. Bueno, entonces, muchachos, hoy vamos a ver dos temitas chiquitos. Espacio muestral y sucesos, ¿sí? Voy a mirar la cámara, Francisco, ya. Un momentico, todavía no lo estoy viendo, no lo estoy viendo. Tampoco, tiene la cámara apagada, Francisco, que miro. Me dice que mire, pero tiene la cámara apagada. ¿Qué, profe? A mí me ha muy lagueado, profe, por eso la cámara. Sí. Bien, están viendo acá, ¿cierto? Por favor, esto, borran los rayones de la pantalla, ¿sí? Se los pido, por favor. Chicos, regalen un segundito. Un segundito, chicos, que me están escribiendo, ¿sí? Gracias. 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 Aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, ya, que pierda la demora, muchachos. Bien, ahora sí, otra vez. ¿Qué pasó, profe? ¿Por qué no hablabas? Ah, profe, que son en geometría. El computador se me pausó, o sea, se puso todo negro. Se me tocó acá. Hola, profe. Hola, Ángel, buenos días, ¿cómo está? Bien, usted. Ah, ya, si hablaba del video, no lo he visto todavía, Francisco. Vi que su papá ya me lo pasó, pero, bueno. Chicos, recuerden el video, ¿sí? Los que todavía hacen falta me lo envían. Ahora sí, vamos a iniciar. Entonces, recordemos, o empecemos acá, estos dos temas, el espacio muestral y los sucesos. Entonces, vamos a ver qué se define como el espacio muestral. Bien. Luis, Luis, voy a mandar otra vez el video, la indicación del video con los papás, ¿listo? Por favor, lo deben enviar a más tardar hoy para todos, ¿listo? ¿Cuál video, profe? Ah, profe, el video que nosotros tenemos que hacerle algo a los niños de primaria. Ese, sí, señor. Profe, yo, en mi papá ya se lo envió ese video, profe. Claro, yo ya lo vi, sí, señor. Me enviaron el suyo, Vilmari también me lo envió, ¿sí? ¿Cómo está el video? Quien no me lo ha enviado, me lo envía hoy, por favor, ¿listo? El video, ¿en qué consiste, muchachos? Ustedes van a enviarle un mensaje, ¿sí? A un compañerito de primaria, ¿listo? En el mensaje, ¿sí? Deben, ¿deben qué, muchachos? Deben enviarle un mensaje bonito, motivacional, a gusto, sobre lo que ustedes quieran, ¿sí? De cuidado, de fraternidad, de compromiso, del colegio, de la vida. Y también lo deben invitar a jugar un juego, puede ser de mesa, deporte, ¿sí? Luis, tranquilo, cada uno de ustedes tiene un niño. Luis, en el grupo le llegó el mensaje a su mamá. A su mamá le llegó el mensaje de mi parte, de qué compañerito tienen cada uno de ustedes, ¿cierto? A Vilmaris ya le tocó un niño, a Sixto también. Ellos ya me enviaron un video. ¿Ustedes lo conocen, listo? Luis, preguntarás. Luis, pero es que yo no sé a qué persona mandársela. O sea, si yo mando el video, es una niña de equipo por ahí. No, 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 María José, mira. María, lo escuché a Guguián. Muchachos, muchachos, aquí por favor, silencio. Chicos, el video, ¿sí? Eso ya lo habíamos tocado la semana pasada. Y para quién va, lo conocen sus papás. Sus papás tienen el nombre de los chicos, ¿sí? Entonces, deben es hablar con ellos y decirles quién me tocó para, por favor, hacer un video. Ellos ya lo saben. De cualquier manera, cuando acabe la clase, yo les vuelvo a decir, ¿vale? Entonces, dejemos ese tema del video ahí y vamos a seguir con el espacio muestral. Ahora, el espacio muestral, ¿sí? Muchachos, se define como el espacio, ¿sí? O el lugar en el cual aquel, perdón, el lugar en el cual se encuentran todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Valentina, esto, si tú tiras una moneda al aire, ¿sí? ¿Qué va a caer? ¿Qué es posible que caiga? ¿Cara o sello, cierto? En una moneda. Solo hay dos opciones. Este lado o el otro. ¿Cara o sello? ¿Cierto? ¿Bien? En eso consiste. Si tú, por ejemplo, no sé, no sé, por ejemplo, si te doy a elegir entre amarillo, azul y rojo, ¿sí? ¿Cuántos colores tienes ahí como opciones? Tres. El amarillo, el azul y el rojo, ¿sí? El espacio muestral viene siendo ese, la cantidad que representa todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. En el de la moneda, sabemos que a qué aplica. A un experimento de lanzar una moneda al aire y ver el resultado posible. Tenemos otros muy básicos. Por ejemplo, imagínense, ¿sí? Que yo tengo dos cuadernos azules, dos rojos, dos verdes y dos amarillos. ¿Listo? Entonces, el espacio muestral viene siendo todos los cuadernos, o sea, los ocho. Dos de color azul, dos de color verde, dos de color rojo y dos de color amarillo. El espacio muestral se representa por la letra S mayúscula y en él se escriben todos, todos, absolutamente todos los posibles resultados. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy básico. Es decir, escribamos el espacio muestral de los estudiantes de grado sexto. ¿Cuál es ese espacio muestral? Francisco, Sixto, Isaac, Jesús Andrés, María José, Valentina, Luz Adriana, Luis Ángel, ya vamos, si no estoy no me acuerdo de los demás nombres, sino voy a hacerlo acá más grandecito. Después de Luis Ángel, coloco a Ángel Estefano. Profe, pero cuando uno haga el video, uno no va a decir, los invito a jugar un juego, no sé. Bueno, Ángel, María José, te escucha muy feito, ¿vale? Valentina, ¿quién más me falta? Mi Christopher, Juan José, ¿cierto? Aquí, en el espacio muestral, se encuentran el nombre de todos, todos los estudiantes, ¿listo? De todos los de grado sexto. ¿Vale? ¿Y yo, profe? En el ejemplo, ¿vale? El ejemplo que teníamos acá. Aquí estos son todos los estudiantes de grado sexto. El espacio muestral. Dale, María José, tranquila. No hay problema. No hay problema. Ya, chicos, que ya me está escribiendo, ¿sí? Bien. Ahora sí. Entonces, el espacio muestral, la representación de todos los posibles resultados. Todos, 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 todos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quiera escribirle ese espacio muestral de los números del 1 al 10, ¿cuáles serían? Felipe, ¿cuáles serían ese espacio muestral de los números del 1 al 10? No sé, profesor. Claro, sí sabe, Felipe, tranquilo. Yo le digo, vamos a escribir el espacio muestral de los números del 1 al 10. ¿Cuáles serían? El espacio muestral, ¿de qué modo? 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto, el espacio muestral. Gracias, Francisco, me hizo que escribí mal. Exactamente, muchachos, perdónenme. Porfa, chicos, que tenga un poquito de ruido y lo apaga el micrófono un momento, ¿sí? Exacto. Felipe, cuando decía que el espacio muestral de los números del 1 al 10 son esos números, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. ¿Listo? ¿sí? 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 3 números pares que estén de primeros? Yo estoy bien. ¿Cómo vamos? Yo a ninguno. Valentina, ¿vamos bien? Luz, Adriana. Más o menos. Dale. Luz, por ejemplo, digamos, el espacio muestral, ¿sí? De los colores, Luz, respóndeme tú, de la bandera de Colombia, ¿cuáles son los colores de la bandera de Colombia, Luz? Azul, amarillo y rojo. Azul, amarillo y rojo. ¿Listo? Muy bien. Exacto, Luz. Entonces, mira, tú vas a escribir, el espacio muestral es escribir las respuestas o todos los valores, ¿sí? que corresponden a la pregunta. ¿sí? Francisco, porfa, no coloque esa foto, coloque su cara, su foto, ¿sí? No es necesario que coloques otra foto, Francisco. ¿Vale? Eso es, muchachos. Ahora, con esto necesitamos conocer qué es experimento aleatorio y experimento determinístico. Un experimento aleatorio, muchachos, es que aquel en el que si nosotros repetimos el experimento con las mismas condiciones iniciales, no garantiza que el resultado sea el mismo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿ustedes han jugado parques? ¿Sí? No me acuerdo si fue parques. Yo mucho, profe, demasiado. O ¿saben qué es el parques? Ajá, ¿saben el maestro del parques? O parques también, algunos que juegan parques, como lo más recién. A ver es. Bien, chicos, el parques se juega con dados, ¿sí? Uno tira los dados y se mueve la cantidad de veces que indiquen el número de los dados, ¿sí? Ahora, chicos, ¿por qué tengo en cuenta acá el parques? Porque el parques tiene los dados. Ahora, un experimento aleatorio es lanzar un dado, ¿sí? Muchachos, cuando ustedes lanzan un dado, ustedes no saben qué número va a salir. Por ejemplo, yo le doy el dado a Francisco, Francisco lo tira y él saca uno, pero se lo doy a Valentina, ella saca dos. Se lo doy a Luz, ella saca tres. Se lo doy a Isaac, él saca cuatro. Se lo doy a Sixto, él saca cinco. Se lo doy a Vilmar y ella saca seis. Miren que se lo di seis veces a seis personas distintas y cada una de ellas sacó un número diferente. ¿Qué sucede? Pues fue simplemente casualidad, suerte, ¿sí? No es que ellos quieran sacar ese número. Ahora, miren que el experimento es el mismo. Nadie cambió de dado, ¿sí? El dado es el mismo para Isaac, para Vilmar y para Valentina, para todos. El dado no cambia, pero el cambio fue la respuesta. ¿Por qué? Porque aunque sucede lo mismo, ¿sí? No garantizamos que la respuesta sea la misma. ¿Sí? ¿Sí? Chicos, ¿quién me está hablando? ¿De quién es esa voz? No la entiendo. No sé si oye feo la voz de esa persona, es que perdónenme, no entiendo de quién es. ¿Ah, Francisco? ¿Ah, Francisco? No, Francisco me escribió que es él. Ah, claro, Francisco, ya lo entiendo porque dice que el micrófono está dañado, porque no se oye bien. Chicos, entonces, eso es lo que es un experimento aleatorio, ¿listo? Pero, chicos, por favor, hemos ya gastado un poquito de tiempo de clase con el video y con estos problemillas que han habido. Porfa, permítanme continuar aquí para cuando yo, para cuando pregunte. Ahí sí podamos aclarar todas las dudas, ¿listo? Entonces, un experimento de la teoría es aquel que si nosotros lo repetimos con las mismas condiciones iniciales, por ejemplo, el del dado, si yo le doy el dado a Sixto y se lo doy a John Carlos y se lo doy también a Luis, no garantiza que los tres saquen el mismo número. Como hay diferentes opciones, cada uno puede sacar una opción distinta, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense que yo estoy rifando un Xbox One, yo no estoy rifando, ¿sí? Se lo estoy rifando a mil pesos y todos compran ese puesto, ¿listo? Ahora, chicos, pregúntan. Por favor, muchachos, apaguen el sonido, ¿sí? Listo, gracias Francisco, ya lo voy a descargar. Chicos, imagínense que cada uno de ustedes lo compra. Pregunto yo, ¿es posible que la primera vez gane, no sé, que gane María José, la segunda gane María José, la tercera gane María José, la cuarta? No, no sabemos, ¿sí? No es seguro. Mira, sabemos, ¿sí? Puede que gane alguien más, puede que la primera gane ella, puede que la segunda gane alguien más, gane Francisco, gane Vilmari, ese es un experimento aleatorio. Lo hacemos varias veces, con las mismas condiciones iniciales, pero no garantiza que siempre salga el mismo resultado. ¿Sí? Ahora, el experimento determinístico es diferente, es aquel que nosotros sabemos el resultado sin haber hecho el experimento. ¿Sí? Exacto, Luis, esa guía. Por ejemplo, imagínense lo siguiente, ¿sí? Muchachos, ¿hoy qué día es? Lunes. ¿Cierto? Muchachos, exacto, si hoy es lunes, mañana, ¿qué día es? Partes. Partes. Eso. Muchachos, ¿es posible que mañana sea viernes? No. No. Porque es imposible que pase dos días y eso que ya pasa un día. Exacto, o sea, si nosotros, sin que ya sea mañana, nosotros sabemos que mañana es el martes. ¿Sí? Nosotros sabemos que mañana es el martes. ¿Listo? Chicos, por favor, guardan el micrófono. Yo no te voy. Chicos, por favor, hacemos silencio, ¿sí? De verdad, yo no quiero que las clases sean necesarias silenciarnos, ¿sí? Ustedes mismos tengan la autoridad de poder utilizar, acorde los micrófonos, ¿sí? Si tenemos preguntas, ahí sí a la orden, ¿vale? ¿sí? Profe. Señor. Profe. Señor, ¿lo escucho? Dígame. Sí, claro, sí, Francisco, lo escucho. Me trató de instalar un programa para que se escuchara bien el micrófono. Súper bien, Francisco, pero ya lo escuchamos claramente, ¿listo? Voy a seguir, muchachos. Ahora, el experimento de terminís cisco también es muy sencillo, muchachos. Pregunta, imagínense que tenemos una hoja de papel, ¿sí? Miren, acá tengo una hoja de papel. Voy a desactivar mi cámara. Listo, hágalo, preciso. Si yo tengo una hoja de papel en mi mano, y le paso ahí el encendedor o el fósforo con fuego, ¿qué le va a pasar a la hoja? Se va a quemar, ¿cierto? Se va a deshacer. Muchachos, es necesario que lo haga, que haga el experimento para que ustedes sepan que la hoja se va a quemar, ¿sí o no? No es necesario, ¿cierto? Ese es el experimento determinístico, que no es necesario que se haga para que ustedes sepan qué va a pasar. ¿Listo? Muchachos, ¿vamos bien hasta acá? Listo. Ahora, en este contexto, el espacio maestral de lanzar un dado, ¿cuáles son? Profe. Sí, señor, dígame. Se lo escucha reportado. Muchachos, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, pero no, me escucho bien. Me escucho muy bien. Listo. Voy a tener acá, me creo que no cerca la voz. Excelente, muchas gracias, para ver si se oye mejor. Entonces, el espacio maestral de lanzar un dado, mire que son todas las combinaciones, o sea, el número uno o la cara uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Listo? Por eso lo tenemos acá. Ahora, llegamos acá a los sucesos o eventos. Un suceso, se denomina suceso a cualquier subconjunto del espacio maestral, es decir, cualquier posible resultado. ¿Listo? Las clases de sucesos son las siguientes. Tenemos el suceso seguro. Perdón, muchachos. El suceso seguro, es aquel que está formado por todos los posibles resultados del espacio maestral. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Es aquel que siempre sucede. Por ejemplo, imaginen lo siguiente. Estamos acá rifando esta vez un helado. Y todo sexto participa. ¿Sí? Si el ganador del helado es un estudiante de sexto, ¿es posible que alguno de ustedes se lo gane? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Porque si el ganador es un estudiante de sexto, alguno de ustedes será. Exacto. Entre ustedes se lo repartirá. Claro. Ese es un suceso seguro. Al tener todas las respuestas, siempre van a ganar. O va a suceder. Ahora, por ejemplo, imaginemos otra vez que tenemos una rifa. Pero esta vez de un Android, de un celular. ¿Listo? Imagínense que yo tengo 100 puestos. 100 puestos de 100. Y Andrés compra los 100. ¿Quién va a ganar? ¿Yo? Andrés, porque él fue el único que compró los 100. Hoy no. Él con seguridad va a ganar. Ahora, del suceso seguro pasa el suceso imposible. El suceso imposible es aquel que nunca va a ocurrir. Chicos, otra vez con el ejemplo de los 100 puestos. Si Andrés nos compró los 100 puestos, ¿cuál es la posibilidad que gane el misángulo? Cero. ¿Cierto? Él no va a ganar nunca, porque no compró el boleto. Porque Andrés nos compró todo. ¿Cierto? Eso es un suceso imposible. El suceso seguro es el que sí va a pasar siempre. Lo imposible es el que nunca puede pasar. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ahora, el suceso elemental, el siguiente, se conoce como aquel que está formado por un solo elemento del espacio maestral. Imagínense que el espacio maestral son todos los estudiantes de grado sexto. Cada uno de ustedes. Un suceso elemental es solo una persona. Por ejemplo, Isaac, Valentina, Luis Ángel, Christopher, María José. Solo una persona. Ese suceso elemental es una persona, una cosa, un objeto, solo uno. Y el suceso compuesto es aquel que se conforma por dos o más, pero que no estén todos los datos. ¿Listo? Por ejemplo, el grado sexto, un suceso elemental es una persona. ¿Listo? El suceso elemental es una persona. Y el suceso compuesto viene siendo varios estudiantes, pero que no sean todos. ¿Listo? Que no sean todos. Ahora, miremos lo siguiente. Dice, escribir el espacio maestral que se desactivó la cámara. Ok, tranquilo, Francisco. Se desactivó y no hay ningún problema. Pero lo importante es que me escuche bien para poder aclarar acá la duda. ¿Listo? Dice, el espacio maestral al lanzar un dado al aire y obtener un número mayor a siete. Muchachos, ¿es posible que lancemos al dado o que reemplacemos al aire un dado y se saque un número mayor a siete? ¿Por ejemplo, ocho, nueve? No. No se puede, ¿cierto? O sea, que es un suceso imposible que el espacio maestral es cero. Cuando el espacio maestral es cero, uno no escribe nada. ¿Listo, muchachos? No se escribe nada. No es necesario escribir algo. ¿Sixto, vamos bien? ¿Sixto? Señor, el error de Cristo no está... ¿Si vamos bien, sixto? Sí, si vamos bien, profe. Listo. Ahora, el espacio maestral de un conjunto unitario es el que se representa solo por un objeto. Ahora, si en una rifa el único comprador es el señor Carlos Ramírez, escribir el espacio maestral de los compradores fue solamente Carlos Ramírez porque solamente una persona compró el boleto. ¿Listo? Ahora, de todos los experimentos que hemos hecho, es necesario identificar la población y la muestra. La población se conforma con todos los elementos que forman parte del resultado del espacio maestral y la muestra es una porción o una pequeña parte tomada de esa población. Tenemos el siguiente problema. De 100 futbolistas colombianos, el entrenador nacional selecciona los 23 mejores jugadores de todo el país para representar al equipo nacional en los Juegos Olímpicos. De ese problema seleccionar la población y la muestra. ¿Cuál es la población del ejercicio? Luis Ángel, ¿cuál es la población del ejercicio? De jugadores. ¿Cuántos? ¿Qué número? 23. No, esa no es la población. Ah, 100. 100, muy bien. ¿Y Vilmari, cuánto es la población de cuántos jugadores? Sí. La muestra, Vilmari. ¿Cómo, profe? La muestra para este ejercicio, la muestra de jugadores, ¿cuánto es? No sé. Profe. Ya voy. Ya voy. Esperen que primero le estoy preguntando a Vilmari. Ya va, muchachos. No sé. No recuerdo. No. Ah, tranquila, mira. 100 son la población. O sea, de todos los jugadores aquí son 100 los escogibles, de esos 100. Y la muestra es la porción pequeña. Lo que se llevó de eso se llevó un puñado de jugadores que son 23. ¿Listo? Esa es la población y esa la muestra. Es importante para los siguientes ejercicios y experimentos que vamos a desarrollar. A ver. Ahora. Chicos, ¿alguien más tenía una pregunta? ¿Me la hacen, por favor? ¿Quién iba a opinar? ¿Me escucho? ¿O la escucho? Sí señor, dígame. Me trató poner un fondo virtual. Listo, Francisco, tranquilo, no hay ningún problema, ¿sí? Ok. Bien. Perdón, vamos a seguir. Ahora, dice lo siguiente. De los números del 1 al 40, seleccionar los primeros 5 números pares múltiplos de 3. ¿Sí? ¿Qué números son pares y son múltiplos de 3? Francisco, ya va. 6, 12, 24. Exacto. Vamos a identificar la población, los números del 1 al 40, o sea, todos estos. ¿Listo? Vamos a escribirlos. ¿Bien? Por favor, todos estos. Ahora, los números pares ¿cuáles son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así, 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 hasta llegar al 40. Ahora, vamos a sacar los pares que sean múltiplos de 6, perdón, múltiplos de 3. O sea, van a sacar de los pares aquellos que sea posible dividir entre 3. Pero, ¿pero qué? Pero ustedes solamente agarran los primeros 5. Entonces, vamos a mirar. El 2 no me sirve, el 4 tampoco, pero el 3 sí. Perdón, el 6 sí, 6. El 8, 2 no, el 10 no, el 12 sí. El 14 no, el 16 no, el 18 sí. El 20 no, el 21 no, el 24 sí. El 26 no, el 28 no, el 30 sí. ¿Vale? Y escribo acá el espacio muestral de los primeros 5 números pares menores de 40 y que sean múltiplos de 3. ¿Vale? Simplemente sigo que las características del problema. Netamente he seguido las características del problema enunciado para llegar acá a la respuesta. Ahora que llegamos al practiquemos. Recuerden que no me lo deben enviar, ¿sí? Tenemos acá es para practicar. Tenemos acá las 3. ¿Eso no se envía? ¿Eso no se envía? No, no se envía. Solo se practica en casa, ¿sí? Ok. Ok. Ahora, primero, el espacio muestral al lanzar dos monedas al aire. Cuando ustedes lanzan dos monedas, ¿qué combinaciones pueden salir o puede caer qué? Ya casi te ha tenido la clase. Ya casi, sí, pero vamos a colocar acá los ejemplos, ¿listo? Primera y segunda opción. La primera moneda puede caer como cara o como sello, ¿cierto? La segunda moneda al haber caído cara también puede caer como cara o como sello. Al haber caído sello, la segunda moneda también puede caer como cara o como sello. ¿Vale? Entonces, una combinación es que ambas caigan en cara, cara a cara. Cara a cara, sello a sello, cara a cara, sello a sello. Exacto. Sello a cara o sello a sello. O sea, hay cuatro combinaciones, ¿listo? Pueden mirar acá el chat, muchachos. Muchachos, lo que me deben de estadística es la guía de la semana pasada, ¿listo? Solo esa. Solo la guía de la semana pasada, perfecto. ¿Cómo se llama? La guía de la semana pasada se llama complemento y diferencia de conjuntos. Bien. creo que yo la tengo. Yo creo que ya la grabamos. Los que no la han enviado, ¿listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ahora, chicos, por favor, sacamos el cuadro en nuestros últimos cinco minutos y vamos tomando acá los apuntes de estos ejemplos, ¿listo? Ahora. ¿Puedo escribirlo? Profe, el cuaderno de geometría. Estadística, esto es estadística. ¿Puedo escribirlo? Sí, señor. Ok. ¿Listo? Voy a borrar acá. Ahora, ¿qué sucede? Este dice lanzar un dado de una moneda. Ahora, voy a colocar acá la moneda. No se escribimos el practiquemos. Exacto. El dado y la moneda. Pero no, no lo tienen que enviar. No, no lo tienen que enviar. Es que estamos practicando. Pero, 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 el dado puede caer como uno, como dos, como tres, como cuatro, como cinco o como seis. ¿Sí? Pero la moneda solo puede caer cara o sello. ¿Cierto? Cara o sello. ¿Obra también del ajo? No, pero no, no vamos a garantizar que caiga del ajo. Es imposible que caiga del ajo. ¿Profesor? ¿Señor? Profesor, es que, o sea, es que, yo no, o sea, tengo que escribir, calcula el espacio muestral y tengo que escribir la A, B, C, D y las dos monas que están acá. Exacto. ¿Al cual? Ahora, aquí. Cara, sello. Chicos, por favor, no rayen la pantalla, ¿sí? Cara, sello. Cara, sello. y cara, sello. ¿Listo? Y, vemos las combinaciones. Una combinación es que sea uno cara, o uno sello. Dos cara, o dos sello. Tres cara, o tres sello. Cuatro cara, cuatro sello. Cinco cara, cinco sello, seis cara, y seis sello. Yo no lo borro. Tranquilo, yo no lo borro. ¿Bien? Chicos, ¿cómo vimos este ejemplo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Bien? Lo veo súper bien. Excelente, muchachos, me alegra mucho. ¿Bien? Jesús, Andrés, desactive el micrófono. Ok. Listo. Bien, me alegra, muchachos. Listo. Y, por favor, queda que ustedes hagan el de lanzar dos dados, ¿sí? Y de los primeros diez números primos. Y también, la segunda pregunta. Tranquilos, es solamente ahí para el cuaderno, no es que tengan que lanzar dados de verdad en la vida real. Ah, ok. El ejercicio acá en el cuaderno, ¿vale? Recuerden, no me lo envían y por favor también recuerden el tema del video los que no lo han enviado. Voy a escribir a los papás para que ellos lo recuerden. ¿Listo? Bien. Otra vez, Francisco Ay, el pan Bueno, muchachos, yo los espero Perdón por lo que acaba de pasar Pero no sé por qué se abrió el programa solo Bueno, Francisco, tranquilo Pero ojo, ojo, con atención Prestando atención, en silencio Ya van como tres veces Esta mañana Sin música, Francisco Ojo, ojo, Francisco En mi ocasión puso Dos veces Francisco, si lo coloca Sí Francisco Voy a perdonárselo por hoy Si mañana me dicen los muchachos Que vuelve a pasar Y son sus papás Pero no es como dibujar una moneda Una moneda se dibuja con una tapa normal Sí O sea, sí, pero yo digo los sellos de adentro Tranquilo, ¿no? Ah, lo que sea Un 100, un... Un... Un goku o lo que sea Un diamantito Algo, algo, tranquilo Chicos, nos queda menos de un minuto ¿Listo? Dice acá que nos queda menos de un minuto ¿Lo vuelve a abrir? No, no es necesario que nos volvamos a unir ¿Listo? Podemos ya finalizar por hoy Nos vemos mañana en titulatura ¿Listo? Chao Mañana les tengo una sorpresa, muchachos